Yo le voy a la juventud Yo le voy a Viviana, a Viviana le go, oh, oh Escucha fuerte oye varón, que viene la revolución Yo le voy a Viviana, a Viviana le go, oh, oh Porque el futuro ya está aquí, sirviendo a todo Guayaquil Porque Guayaquil no es solo los barrios, ni esas calles de adoquín Guayaquil también es cerro, pango, estero y albañil Con Odido, votamos 35 O de por la alcaldesa, existemos la fe Yo le voy a Viviana, a Viviana le go, oh, 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 oh